Yo quisiera que usted se dirigiera a las cámaras y diera un mensaje a todos los jóvenes que se identifican con usted y que quisieran quizás verlo nuevamente en la política siempre. Entonces un saludo para toda la gente que lo está viendo, por favor. Bueno, a todos los jóvenes, primero quiero agradecerles porque recibo mucho apoyo en las redes sociales, he hecho muchos amigos también en las redes que siguen en nuestra labor. Quiero decirles que ellos participen también activamente en la política, se informen, siempre busquen varias fuentes para que saquen sus propias conclusiones y se comprometan y que participen activamente. Finalmente con los jóvenes tenemos que construir este país y lograr el objetivo del gobierno y creo que es el objetivo de todos los peruanos, que es la inclusión social con crecimiento económico en democracia. ¡Gracias!